El objetivo es preparar Tokio 2021, ahora mismo muy contento de estar acá en la Nucía y hacer la preparación que tenemos planificada de cara a Tokio, comenzarla aquí para mí es un lujo y un placer ya que estuve corriendo aquí en el campeonato nacional de la Nucía 2019 y me enamoré, me enamoré de esta pista, de este estadio las condiciones son magníficas para entrenar y me siento muy a gusto, esperemos que estas próximas tres semanas que vamos a estar por acá, que sean muy buenas y poder aprovecharlas al máximo y hacer una buena preparación Ahora mismo lo que más me preocupa es que acabo de salir hace cinco semanas, ya llevo con una lesión, unas molestias que tengo en el pie bueno, una molestia que ya todos saben del pie y ahora poco a poco hemos ido trabajando, hemos ido entrando empecé a entrenar la semana pasada poco a poco y ahora esta semana aquí pues iremos trabajando a medida de que la lesión vaya mejorando iremos trabajando, gracias a ellos contamos con todo lo que necesitamos como oficio, como psicóloga, mi entrenador que está aquí conmigo el grupo de trabajo que ha decidido venir de Chipre hasta España para estar aquí conmigo y entrenar aquí todos juntos y bueno, creo que todas estas condiciones que tenemos van a hacer que cada día pueda ir mejorando poco a poco que es el objetivo y poder entrenar ya con total normalidad y es una pista muy rápida, una pista no solo para competir sino para entrenar también muy rápida y muy buena para los entrenamientos cosa que a mí me encanta, encontrar estas condiciones tanto de césped como de pista para poder entrenar y que podamos tener un estadio así como este de la Nucía aquí en España es un lujo, tenerlo aquí en casa y poder trabajar entrenar aquí junto con todos los del club y todos los chavales que vienen aquí a entrenar esto pues hay que aprovecharlo y ojalá así sea en todos los estadios de España es un lujo y podemos decir que los nuceros somos privilegiados de poder contar aquí con Orlando Ortega medalla de plata en las Olimpiadas de Río de Janeiro, medalla de bronce en el Europeo 2018 medalla de bronce también en el Campeonato del Mundo en Dohan y la verdad pues que es un lujo el poder verla aquí entrenar creo que es un ejemplo para todos los niños y niñas que están en la escuela de atletismo que lo podrán ver durante tres semanas ya que su stage aquí va a ser de tres semanas, está preparando por supuesto la competición, las Olimpiadas para Tokio y que venga aquí pues es una buena señal está contento de la instalación, que está muy a gusto aquí entrenando por la pista, por el césped por todas las instalaciones que se ha puesto a su disposición y por lo tanto creo que es un privilegio y un lujo que durante tres semanas este magnífico campeón, uno de los mejores atletas españoles de la historia pues esté aquí entrando en la Nucía en la Ciudad Deportiva Camilocano